40. Llegamos a la parte más entretenida del día donde podemos decir que podemos jugar mientras trabajamos. Sí, y no cualquiera puede hacer eso. Así es. No hay sino con invitados. Por fin se puede, por fin ya se puede. Así es. ¡Que se normalice! ¡Matías Vega en la casa, señores! ¡Eh! ¡Grande! Los 40. Oye, los 40 pero viene con los colores institucionales de su radio. Sí, chico, ¿no? Ya está con los audífonos, cacho. Sí, un estilazo que llegó adorchando aquí, muy bien. Oye, es que me dijeron, oye Mati, te vamos a invitar al programa de Tomás. Y dije, oye, tengo que ir así con mi mejor estilo porque yo cada día, yo justo termino el programa a las 6 de la tarde. Entonces yo me estoy yendo y siempre viene haciendo ingreso Tomás, a veces con su perro, otras veces con otras cosas. Pero siempre lo veo, no sé si de punta en blanco, de muchos colores, pero siempre con el manso estilo. Ah, muchas gracias, amigo, qué honor. Un abrazo. Un abrazo. Oye, sí, porque a esa hora Matías viene saliendo en su programa en La Activa. Sí. En La Radio Activa, Radio Vecina. Hiperactiva 92.5 solo se vio una vez. Ah, eh, eh, pasándolo todo. Sí. Tú te has mantenido en el rubro mucho tiempo. A mí me genera mucho cariño el entrar a la radio y conocer a personajes que yo de verdad los veía desde el otro lado, desde el punto receptor. Y nada, felicitaciones por eso porque siento que es un medio complejo para estar. Y aquí estás, amigo Matías, sin un honor tenerte frente a frente. Oye, sí, muchas gracias. Partí tres, cuatro años haciendo comerciales y mis primeros programas de televisión fueron a los nueve, diez años. Y de ahí hasta el día de hoy, que tengo 38, no me han podido sacar. Oye, Matías, todo esto, bueno, está ahí ahora en la radio, pero también está ahí incursionando en nuevos pasos, porque ahora está ahí entrando al mundo musical. Sí, bueno, la verdad es que todo esto comenzó, ¿les puedo contar? Por favor. Tenemos tiempo, ¿cierto? ¿Cachai que todo esto comenzó cuando yo tenía como 12 años? Yo estaba en un programa que se llamaba El Club de Amigos de la Red, que estaba la Titi García Boidobro, que después se llamó Titi Pelacable ese programa. Sí, verdad. A ver si se acuerdan. Y yo bailaba ahí con, era el coreógrafo Lugo Rutia, y nosotros bailábamos, hacíamos una especie como de generación 2000, pero éramos niños, ¿cachai? Y ahí en ese momento me dijeron, Matías, yo creo que tú bailás y actúas y todo eso, queremos hacerte una canción. Y cachai que me hicieron una canción, pero yo me daba mucho susto cantar, me daba miedo cantar. Y mi mamá y mi papá me llevaron a ese día, y yo me acuerdo que me hice el enfermo. Y canté la canción, me hice así como resfriado. Y cachai que desde ese momento hasta ahora, hasta el mes que viene yo creo, le tenía un terror a cantar. Yo te entiendo completamente porque, bueno, yo soy un frustrado musical, yo tengo un programa de música que hago en Twitch, porque me encanta la música. He fallado, voy a nombrar, he fallado en el violín. Ah, mira. Fallé en el bajo, en la guitarra, en la flauta. Pero fallar significa que no diste... No, no, fue imposible, imposible. Fallé en el steel drum, que es un instrumento de una pura escala. Imposible sacarle mala nota, ahí estoy yo, sacarle mala nota. Y tomé clases de canto, donde no fallé tanto, pero siento que de todas las cosas que yo probé, donde uno más siento que se desnuda, artísticamente hablando, es en el canto. Tal cual, porque hay en pelota. Es brígido. Yo cuando... Imagínate a tomar en pelota. ¿Qué edad? Un horror de... ¡Dimágeno! Me encantó esta canción. Vamos a sacar la chiqueta. Me dio un poco de calor, ¿no? Pero entiendo mucho al Matías, porque me acuerdo cuando mi instructor de canto me pidió que cantara para ver no estaba en mis tonos. Yo me acuerdo que me puse como a llorar, pero de vergüenza, hermano. Es como... Es brígido como te sentís como demasiado... Porque por último el instrumento te protege, ¿cachai? Ah, la guitarra está mala. Pero cuando cantás, es como que uno se siente responsable de todo. Entonces te entiendo muchísimo. Sí, y me pasó que, bueno, a los 12 años no me atreví a cantar y yo me hice el enfermo y ya a los 15 empecé a tocar bajo, donde empecé a aprender y ahí tuve dos bandas, pero detrás de un instrumento, ¿cachai? Uno que es Aquiles Baeza, que tocábamos Cueca y Cumbia. Yo a Aquiles Baeza recuerdo haberlos ido a ver a un... Era una salsoteca que estaba enfrente de Megavision. Sí, vos. Ahí tocamos, hicimos lanzamiento. ¡Yo estaba ahí, hermano! Sí, güey, sí, es verdad, es verdad. Yo, de hecho, ese video está en YouTube, de ahí mismo, de ese mismo lugar. No, búscate. Se llamaba como El Caimán. Él sí, sí. Búscate. Oye, y cachai que después de eso tuve una banda con Ariel Levy, actor, se llamaba Don Nadie. Y con esa banda terminamos, o sea, tuvimos varios highlights, sacamos un disco, lo pueden encontrar en Spotify, y teloneamos a Pánicas de Disco. ¡Oh! Y eso para nosotros fue como el gran hit. Y bueno, y todo esto después pasó y todo, y me llamaron a The Covers. Y ahí yo llegué, imité a Fito Páez, no conocía tanto a Fito Páez, encontré que me acomodaba al timbre de voz, pero ahí fue la primera vez que me desnudé, como dice Tomás, al frente de Beto Cueva, de Camera Contador, de Oscar Mediavilla, y empecé a cantar, y claro, uno se desnuda, y ahí empecé como a estirar, a hacer como un estiramiento, es como, después ya micrófono cabía o karaoke cabía, voy, voy así como de entrenamiento. Te sacaste, claro. Y de ahí ahora dos años, y yo ya tenía varias de las canciones que voy a empezar a estrenar ahora en agosto, ya las tenía grabadas, pero me daba miedo sacarlas. Claro. Y ahora que ya estoy cantando más, estoy, bueno, también me dieron, he tenido la oportunidad, y ahora estoy tocando un tributo a Charly García con los músicos de Charly García, con Kyuge, Toñito, y también Carlos González, que tocaron por más de 20 años con Charly García, en todo el mundo. ¡Qué bruta! Y además estoy junto a Tito Troncoso haciendo una gira de, gracias a la serie de Fito Páez, estamos haciendo también un tributo a Fito Páez, entonces ahora, ya como que, ya agarré la confianza y dije, ya Mati, ahora te toca, ya estamos, ya estamos. ¡Qué bacán! Yo creo que es un buen ejemplo de que uno tiene que perseguir nomás, y está bien hacerlo cuando uno se siente cómodo, así que qué bacán que esperaste ese momento, aparte que siento que todo el tramo que hiciste atrás tiene que haber ayudado igual, el tramo mediático. Sí, igual no sé si ahora es cómodo, porque me da igual de miedo, pero ahora le empecé a agarrar quizá un vértigo rico, como una adrenalina, a ese temor, que de verdad, antes de salir al escenario, como decía Tomás, uno se siente en pelota, porque muchas veces uno va por la calle cantando una canción, pero el vocalista te va ayudando. Sí. Acá está la pura canción y no hay nadie que esté cantando, entonces tú eres la voz y cantar y hablar y escucharte es como muy impactante. Te imagino. ¡Ay, qué nervioso! Mira, canta una canción. ¡No olvidate! Es tu oportunidad. ¡No olvidate! Olvídate, hasta ahí no va a llegar o me echan de este lugar. Oye, y a propósito de cosas y lugares cómodos, los videojuegos. Comodísimo. ¿Sí? Me encantan los videojuegos. O sea, de hecho, mi primera consola fue un Nintendo y de ahí nunca más paré. Siempre me gustó la familia de Nintendo. Nintendo son buenas. Nintendo, de hecho, llegué hasta el 64 y ahí recién tuve mi primer Play 2. Desbloqueado, sí. Yo también salté. Fue raro porque el 64 fue como un punto de inflexión por alguna razón para que los nintenderos pasaran a Sony. Sí, es verdad. Como que algo pasó ahí y también pegué ese salto del Play 2. Porque el 64 llegó, por primera vez veíamos al Mario y uno podía manejar la cámara y verlo como en 3D de alguna manera y después vino la Gamecube que... Como que pasa sin pena ni gloria. Sí. Yo creo que la Play pegó acá en Chile porque podía ir al paseo a Las Palmas y desbloquearlo. La chipeada, ¿cómo decís? La chipeada, claro, la chipeada. ¿Cómo qué? La chipeada y con 15 lucas te compras todo el catálogo de juegos que te chipea. ¿Videojuego favorito? ¿Videojuego favorito? Mira, de chico me encantó el Star Fox. ¡Qué bueno! Siempre el de 64 y además yo tenía la clave para jugar con el Star Fox así, ¿viste? Que jugando con los aviones del Star Fox pero había, tú metí ahí la clave y podí jugar así como en tercera persona al Star Fox. Lo veía ahí en figura, ¿cachai? Era como sacar el perro en el International Super Star Soccer Deluxe. Es de las mejores claves que habían. Yo creo que mira, la del Doom para hacerse invencible y esta era el perro del International Super Star Soccer. La única clave que alcancé fue Clapaucius en los Sims. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo coleccionaba revistas una en específico que era la Club Nintendo. Brutal esa revista, qué linda revista. Yo todavía la tengo y la coleccioné como por cinco años. Entonces tengo todos los tomos de corrido. De hecho, incluso una vez salieron cinco tomos que te enseñaban a hacer páginas web a través de blogs de notas como en HTML. Y yo hice mi primera página web ahí por geositios. Es Geos. ¡Qué castigo! Se me anduvo cayendo el carnes. Tremendos geositios. Sabes que habían hasta cultos religiosos que tenían ahí. Oye, es Geo lo que ayudó, todo lo que ayudó la revista Club Nintendo a la gente porque la gente mandaba cartas y Dr. Mario te respondía para ayudarte a pasar etapas de videojuegos que hay pegado. Un acuático. ¿Caché la teoría de que dicen que Dr. Mario no es Mario? ¿Cómo? Que Dr. Mario es el tercer hermano. ¿En serio? ¿Que no es Mario, bro? No es Mario, no. No fue fontanero y estudió medicina. De hecho, en la película de Mario te dan mucho cuenta de eso, de que hay una gran decepción por parte del padre de Mario y Luigi porque hay un hermano que le va bien. ¿Cachai? Que es el hermano que es doctor. De hecho, se supone que son italianos. ¿Qué colores tiene la bandera de Italia? Rojo, blanco y verde. Entonces, como toda una trifecta que te debería decir que Dr. Mario es otro hermano de Mario. Me dejaste loco. No, me dejaste peinado para atrás. Oye, qué buena esa. Ahí tenéis Jair Sandoval y Yankayet, yo también tengo lo mío. ¿Y te gustó el Mario 2? Sí, el que era como una obra de teatro. Sí, porque yo me acuerdo cuando lo terminé ese juego, cuando lo di vuelta que uno lo decía antes, era un sueño de Mario. Sí, era un sueño de Mario. Por eso es así como que Luis y todos como que flotaban así. Es muy lindo ese juego porque era muy conceptual. Aparte que me acuerdo que podíais sacar como los nabos del piso, los tiraba y era un lindo juego el Mario 2. Sí, fue bacán y después, bueno, se agrandó mi biblioteca de videojuegos cuando comencé a hacer Invasión en Chilevisión porque ahí nos permitieron de alguna manera explorar y hacer secciones de videojuegos que no se estaban haciendo en ese momento porque siempre para la televisión no, ustedes son muy segmentados, eso no es lo que la gente busca, no es lo que la gente busca. Pablo Morales, hasta el día de hoy se acuerdan de Invasión. la gente. Sí, es verdad. Era un gran programa. Y caché que, por ejemplo, no sé, me acuerdo que jugaba FIFA y estaba de invitado Cramer. Cramer todavía no era Festival de Viña y nada. Cramer es adicto al FIFA. Le encanta. Le encanta el FIFA, y lo invitábamos a jugar Winnie Eleven en ese momento. Fue a jugar con nosotros Marco Zaror, el Manguiño, y empezamos a hacer varias entrevistas y a jugar y ahí como que hasta el día de hoy nos dejó los videojuegos. Yo conté, yo conté esa historia acá de que como yo perdí una pega con Cramer por no jugar FIFA. ¿Cómo así? Fue en un evento que tuvimos a beneficio donde se juntó Pedro Ruminó, Cramer, Edu Caró, estaba hasta el bombo FIFA y algo le pasó a un fotógrafo que tenía Cramer y ellos iban a Concepción. Y yo era fotógrafo en esa época. Pero a ellos descubrimos que a Cramer le gustaba viajar en bus siempre y cuando el tramo lo permitiera. Obviamente, si se iba a Arica y bajaba en avión. Y claro, él tenía que ir a Concepción y estaba urgido porque algo le había pasado a su fotógrafo. Y el Eduardo le dijo, bueno, el fotógrafo me consta que no tiene nada que hacer mañana. Entonces yo le dije, y se me dijo, oye, ¿y tú juegas FIFA? Le dije, no. Lo que pasa es que nosotros viajamos en bus porque tenemos todo el bus seteado para jugar FIFA. Entonces como que la dinámica de grupo es FIFA. Claro. Entonces como que te vayas a sentir súper mal si te vayas a trabajar así porque no, como que vayas y ¿sabéis qué? Así que despedió al toque. Prefirió buscar un fotógrafo porque igual lo entiendo porque yo creo que las dinámicas de grupo son importantes, sobre todo en el trabajo. Entonces yo ya no estaba entrando en una que era primordial igual. ¿Y después de esto aprendiste a jugar FIFA? Jamás. No, no quiero estar como el tome ahí, enojado. Muy bien. Es impresionante acá en este edificio juegan harto FIFA. Se vive mucha FIFA. Me estaban entrenando hecho porque yo el último FIFA que jugué fue el 98 y empecé, o sea, ve a tener. El FIFA 98 era con la canción I get no down. Fue el gran soundtrack ahí FIFA 98. Sí, fue bacán. Bueno, los FIFA se han caracterizado siempre por la música. Hay un montón de música bacanes que yo he sacado de ahí o de los juegos de la NBA. Al NBA juego mucho. Ese juego yo le tengo hasta cariño. Yo en el 64 tenía el Hang Time. ¡Ay, era muy bueno! Era bueno, entonces tú llegabas y por ejemplo si encestabas ahí la bola tres veces tenía ahí un superpoder que era como heels on fire y te salía a fuego de las zapatillas y uno podía hacer saltos mortales triples y cosas así. Hubo una época en los videojuegos que hubo una época de oro en los deportes. Me acuerdo que estaba el Cool Borders que era de snowboard que también era muy bacán porque el personaje se sacaba la cresta todo el rato pero se volvía a parar. Tony Hawk. Está el 1080. El 1080 también. Era de snowboard. Competía con el Cool Borders. Entonces fue una época donde gente como uno que nunca había tocado una pelota era la oportunidad de tener un acercamiento al deporte. Entonces yo el Tony Hawk hacía todos los trucos. Yo me paro y di un skate me mato. O sea mi único conocimiento es que ahí está en el videojuego más no en la realidad. A mí me gustaba la canción muy buena el soundtrack de Tony Hawk y me gusta Superman la canción. Muy buena. I don't know a Superman de Goldfinger Se subió hace poco a cantar con ellos en un show en vivo. Sí, verdad. Se subió a cantar esa misma canción. Yo tenía el Tony Hawk el uno, el doy y bueno en un momento me compré la Game Boy Advance y ahí salió el Tony Hawk a colores en la Game Boy Advance bacán. Era bacán. Oye Mati muchas gracias por venir a vernos acá el Pongámonos Serios. ¿Me están echando? No, es que no te vamos a echar. Primero que todo oye te queremos regalar un par de entradas para FestiGames. ¡Eso! Mi sobrino se lo van a agradecer. ¿Sabiste? Mira, no es. Mira, salió ganador amiguitos. Salió ganador. Los que nos están escuchando ¿Quieren entrar para FestiGames? Participen en los 40.cl porque tenemos concursos. Oye, mis sobrinos son cinco y me diste cuatro. ¿Por qué? La dejo ahí. La dejo ahí. La dejo ahí. Eso, pero nosotros nos despedimos al aire del Matías pero ustedes se quedan jugando porque ya que nuestros invitados vengan a jugar y se enfrentan en el Mario Kart. Vamos. Ya nos quedamos con las babies de Aitana en el Pongámonos. ¡Nos! ¡Nos! Gracias por ver el video.